¿Qué es la cruz del Señor? Escuchamos del libro de los números, capítulo 21 del 4b al 9. En aquellos días el pueblo estaba estenuado del camino y habló contra Moisés y contra Aarón. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua y nos da náuseas, sepan, sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, hemos pecado hablando mal contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo. El Señor le respondió a una serpiente venenosa y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpiente quedarán sanos al mirarla. Y así entonces continúa esta historia. Que nosotros sabemos que en la relectura que tenemos, nosotros la aplicamos también. El que será elevado en esa cruz es el que nos dará la salvación. Queridos hermanos, fíjense que el pueblo aquí, o renegad, y sobre todo hablan mal también de sus enviados, de Moisés, de Aarón, de todos los que están al frente del pueblo. Pero queridos hermanos, aquí el hecho de mirar la cruz significa entender que hay muchos elementos en nuestra vida que para llegar a la resolución, como el Señor Jesús mismo tuvo que haber pasado por la cruz. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes y que crucifiquemos todo aquello que es malo en nuestra vida. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.